Por decimortada ocasión consecutiva, los canoistas de las categorías escolares juveniles de Matanzas ganan los Juegos Escolares Nacionales, escoltados por Villa Clara. Por medallas, los de la Atena de Cuba conquistaron 14 preseas de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Aunque por puntos, los del centro del país estuvieron coqueteando con los guionurinos. En el medallero se quedaron con 8 preseas de oro, igual cifra de plata y 7 de bronce. Felicitar a todos mis atletas, orgullosa de mis entrenadores y muy contenta por los resultados alcanzados. En el bámbito en categoría escolar, los cienfogueros preservaron el primer lugar alcanzado el año anterior, escoltados por Artemisa y Santiago de Cuba. Hay que felicitar a la provincia de Cienfuegos por la buena organización en esta 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Ha sido una jornada intensa, primeramente con los Juegos por el evento por equipo, estuvimos haciendo el evento por discapacitados y combinamos ahora con el evento abierto hoy sábado aquí en Cienfuegos. Decir que hemos notado, a raíz de un análisis que hicimos con el colectivo técnico que estuvo presente aquí, del equipo nacional, estuvimos viendo un grupo de atletas que pueden significar en un futuro que pudieran incorporarse a nuestras selecciones nacionales. Nosotros habíamos hecho un pronóstico después del estudio de todos los contrarios, lo que nosotros teníamos de estar entre los tres primeros lugares, pero siempre le dijimos en todas las reuniones a los muchachos que se podía ganar, que ellos se habían preparado, que con inteligencia y con el pensamiento técnico táctico bien desarrollado, ellos podían tener el resultado que al final obtuvimos. Sin muchos cambios en los puestos y meros del canotaje y el badminton, finalizan estos deportes su desempeño en la edición 60 de los Juegos Escolares, pero sí con una cantera de atletas nada despreciable rumbo al próximo ciclo olímpico de todas las provincias concursantes. Deportivas, Permitivo González, Notisur.